Hay varios aspectos para tratar este tema. Uno puede tratarlo desde el punto de vista del cronograma de días, uno puede tratarlo desde el punto de vista de los empleadores, uno puede tratarlo desde el punto de vista de los trabajadores, pero todo esto lo dejamos de lado, porque la polémica de los feriados tiene que ver con que, entre otras cosas, Macri o el gobierno decidió quitarle el carácter de inamovible a algunos feriados, entre ellos al feriado del 24 de marzo, y obviamente desató la polémica una voz que en su momento fue afín al gobierno y que seguramente en algunos aspectos seguirá siendo, como es Garciera Fernández Mejide, salió a criticar duramente al gobierno. Dijo esto, fíjense, le diría a Macri que no cambie el feriado del 24 de marzo, que revea su decisión. Repetimos que esto tiene que ver con la decisión oficial de incluir el 24 entre los feriados movibles, generó el rechazo inmediato de diversos referentes de derechos humanos. De hecho, este marzo salió a decir, no provoquen más. Lo consideran como una provocación. Este primer 24 de marzo va a ser feriado el 27, que cae el lunes, ¿cierto? Y la verdad es que da cierta bronca. Yo creo que es uno de los pocos feriados que yo no movería, porque en la historia reciente argentina es la fecha más importante. Recordar, para no volver a repetir, la página más negra de la Argentina. ¿Qué problema había que quede un viernes? ¿Que quede un viernes, Laura? No, que ahora van a pasar de lunes a... No, si vos lo pasás, o al lunes o al viernes, lo que te invita es a que, en el marco, como explicaba Eduán recién, de una fecha tan importante, y vos pensás lo mismo, lógicamente... No, 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 pero ella pregunta otra cosa. Se lo tome con un concepto jurídico. Este año caía viernes, pero otro año puede caer miércoles, puede caer jueves. Por eso no entiendo por qué los cambios no entiendo. Igual, no, la idea es pasarlo todos los feriados movibles, trasladables, a los lunes, claro. Pero hay algunos que no se mueven, el 9 de julio, el 1 de mayo... Yo no lo movería. Igualmente es una muestra más de que no están del todo comprometidos desde pequeñas muestras con seguir profundizando con algo que es muy nuevo y muy cercano, porque hay muchas cosas que encima van surgiendo cuando aparecen nuevos nietos. Está claro que este gobierno no tiene como primera medida seguir reparando en cuestiones muy puntuales, que para mí son muy sensibles. Y lo han demostrado en el primer año de gobierno, en el primer año de gobierno como presidente, porque anteriormente... No, pero esa falta de vocación por los derechos humanos yo creo que no es tal. Yo creo que el problema viene porque las dos principales organizaciones de derechos humanos en la Argentina, Abuelas de Plaza de Mayo y Madre de Plaza de Mayo, se politizaron tanto a favor del kirchnerismo... Que creo que hay una especie de respuesta equivocada, guarda, equivocada con este tipo de medidas. A veces uno cuando está tan mirado y tan observado con un supuesto, con lo que piensa, lo demás, está muestra, sobreactuame un poquito, mentime. 100% de última. Mentime de última, porque si no das más lugar con esta... Tratar de consensuar, tratar de reunirte, digamos, es un tema y explicar, porque lo vas a mover, lo vas a sacar o lo... Y tampoco era una urgencia, ¿no? ¿Para qué meterse en un conflicto? Pero esto se metió para reorganizar todo, ojo, también se hizo con el 2 de abril, que también es polémico. Obvio que es polémico. Vamos a ver lo que opinan algunos periodistas sobre este cambio en los feriados nacionales. Mirá. No va a haber más feriado puente, van a haber solo 16, ¿te parece? Me pareció una muy buena medida. Me pareció una excelente medida. Yo creo que tenemos que volver a una cultura de trabajo, ¿no? Acá tenemos dos o tres generaciones que, lamentablemente, por la situación del país, no saben lo que es el ordenamiento de trabajar, de levantarse un horario, de cumplir. Chicos que van al cole y abandonan porque le dicen a los maestros a las dos semanas, pero yo me quedo acá en casa viendo un partido, tengo que ir a jugar el fulbito con los pibes. Y me parece que en ese aspecto no está mal que nos ordenemos un poquito con el tema de los puentes. Los puentes no tienen ningún tipo de sentido. En un país que no puede salir de la recesión, lo menos que tiene que tener es políticas que apunten a, en fin, a relanzar el trabajo y todo esto, me parece que es posible lo otro. Nos sacan todo, nos van resacando de poquito todo, vamos quedando sin nada. Para terminar el ciclo lectivo. Nos sacaron el color al símbolo del bicentenario, el amarillo quedó sin color, no hay más manifestaciones del pueblo de fiesta y de alegría en las plazas, ahora te sacan los periodos puentes donde la gente tres días se iba para descansar y se tomaron fuerzas para seguir trabajando y además era un incentivo a que los hoteles que tan mal ha ido este año y con el político que se va a en otros países de vacaciones a defender el turismo nacional desde su lugar que es estratégico, me parece que no es una buena noticia. Por supuesto que los centros turísticos, algunos feriados los necesitaban porque les va bien y los van a seguir teniendo, pero pagamos todo el país, dejamos de facturar en todos los negocios, cerramos la industria, cerramos la fábrica, cerramos muchas cosas y además los chicos van cada vez menos al colegio, entonces esa parte también la considero y la evalúo. Me parece que ayuda a generar una cultura al trabajo y además baja costos, lo que cuestan los feriados puentes es una fortuna, porque tienen que pagar una secta, me parece que es una medida interesante, digamos, no propiciar...